Hola, hola coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy Ángel de la Garza, bienvenidos nuevamente a mi canal Autos, Gadgets y Más. Hoy te presento un poco acerca de lo que conseguí hoy sábado aquí en Monterrey. Estamos a día 28 de enero y bueno, te voy a mostrar la cacería. De primera entrada nos fuimos, encargué por medio de Facebook, encargué dos series de Hot Wheels Premium, en los cuales te voy a mostrar las piezas que vienen. Vamos a iniciar con este par de Aston Martin, que es del Agente 007 de la película. Estas piezas son de metal, metal con llantas de goma. Todas ellas, pues yo las compré para ahorrarme, ya que en esta serie sale la Toyota de Volver al Futuro. Así que, como yo quería una pieza para mí, para abrirla, pues compré las dos series y entonces a la hora de revenderlas, que eso te lo recomiendo siempre. A la hora de revender estas series, pues mi pieza o mi carrito va a salir más barato. Vienen también estas dos navecitas de los supersónicos. Esta, lógicamente, no trae llantas, pero sí es de metal con plástico. Y esto es de lo más nuevo que ha sacado Hot Wheels. También por ahí vienen estos dos batimóviles de la película de Batman de Tim Burton, del año 89 y en el año 93. Creo que en estos dos años salió este batimóvil. Igual, llantas de goma. Está muy, muy bonito. Esta es una reedición. De hecho, ya había salido esta pieza. También viene otro batimóvil, el cual es del 2021, tengo entendido. Yo, la verdad, que últimamente le he perdido la pisada a Batman, pero es este batimóvil. Miren, está muy, muy interesante el modelo del coche. Y ahí está. La tarjeta también está muy bonita. Me gusta que, a pesar de que son batimóviles, pues cada uno tiene su tarjeta con distinta temática. Y eso los hace lucir mucho más. Y, lógicamente, ahí ya tenemos las cuatro piezas. Y, lógicamente, pues viene también la Toyota de la que te hablaba. Que es la de Volver al Futuro. Que esta, pues, es la estrella de esta serie. La verdad que ahorita la están buscando muchísimo. Se está vendiendo súper bien. La pura camioneta anda aproximadamente entre los 600 a 800 pesos, aproximadamente. ¿Qué diferencia tiene contra la original, la retro? Bueno, que en el vidrio, en el parabrisas, la retro dice Toyota. Y esta viene completamente limpia. Hasta ahorita es el único detalle que hemos visto. Por ahí yo la tengo fuera de su blister. Voy a abrir una de estas. Y entonces, pues, podré mostrártela. Y entonces, veamos juntos los detalles que tiene. Salió por aquí también esta Barbie Cool Combi. Ya te la había mostrado en un video pasado. Esta la compré porque puedes ver que está dañado el blister. Y lo que voy a hacer es sacarla para ponerla en la vitrina. Esta pieza igual es de metal. Metal con llantas de goma. Muy bonita esta pieza de Barbie. Esta Cool Combi. También por ahí llegó de nuevo esta Raptor. Esta Raptor ya la he tenido en varias ocasiones. Siempre la compro para revender, la verdad. En un tiempo sí junté todas las Raptor. Pero ahorita, por el momento, pues, las estoy comprando para revender. Me dieron buen precio. Y pues es para la reventa. Una que sí viene directo a la vitrina es esta. Silverado 83 Tuned. Por ahí ya está una azul. Está una roja. Y ahora viene esta verde. Con franjas azules. Hot Wheels nos hace gastar en carritos. Aunque no sean necesarios. Pero bueno, los que coleccionamos cierto casting. Pues tenemos que completarlos. En el caso mío, la Silverado 83. Tengo una Chevrolet C10. Que es esta, una Super Treasure Hunt. Y me hacía falta la básica. Hoy la pude conseguir. Y pues ya ahora sí está el par. La Super Treasure Hunt. Junto con la básica. En blister de Hot Wheels fue lo que conseguí. Después nos vamos a la marca M2. No sé si por ahí ya viste esta camioneta. Esta 454 Super Sport. Ahí está. Chevrolet. Modelo 92. Muy bonita que está, la verdad. Interior es en color rojo. Y pues esto es ahorita también lo que está causando sensación en el ámbito de las camionetas. De las pick-ups. Ahí está. Esta Chevy. Y conseguí también la Chase. ¿Qué es la Chase? Bueno, es como si fuera un Super Treasure Hunt. Trae sus llantas doradas. El interior en color dorado. El frente. Ahí puedes ver la diferencia. La parte de atrás, la defensa. Y me imagino que la base también ha de ser dorada. ¿Cuánto o qué tan escaso es? Bueno, aquí en el mismo blister viene la cantidad de piezas que se fabricaron. De la normal, que es esta, se fabricaron 14,580 piezas. Ahí puedes verlo. Y de la Chase, solo 1,350. Así que pues sí, si es mucho más escasa, es más difícil de conseguir. Y pues bueno, yo tuve la oportunidad de traérmelos para mi colección. ¿Cuál te gusta más? ¿La normal o la Chase? Miren en la parte de atrás, me gusta mucho. Como dice Chevrolet. Pues de hecho así está. Así salió la mexicana. La 400 Super Sport. En este caso es la 454. Muy, muy parecida a la que sacó Hot Wheels en el RLC. Vamos a ponerlas por aquí. Y otra pieza que llegó en su bolsita Mystery. Vamos a sacarlo. Tengo entendido que es este Beetle. Vamos a sacarlo. Para no fallarle. Y sí, miren. Es este Beetle Volkswagen. Y este es un Mystery. Y recuerden que estos son los que salen en su bolsita. Y trae por aquí, pues unas calcas. Unas calcas que puedes utilizar para decoración. Yo lo voy a dejar así guardadito. Está muy bonito. La verdad este Beetle está muy, muy bonito. Y este aquí lo vamos a dejar guardadito. Esto, lo que ves aquí, pues es todo lo que conseguí en blister. Ahora te voy a mostrar todo lo que conseguí en luz o suelto. Déjame nada más, vamos a acomodar. Ponme en los comentarios cómo te ha ido a ti. Qué has conseguido para tu colección. La verdad es que, como bien sabes, yo le meto muy duro a las camionetas. A la Silverado. Principalmente que es el Dycast. O la figura que, pues me he puesto la meta de completarla todas. Casi ya las tengo todas. De hecho, me falta nada más una. Una 4x4 para completar ahora sí toda la Silverado. Entonces, pues ahí vamos bien, vamos bien en cuanto a la colección. Algo importante es que yo las colecciono sueltas. No las colecciono en blister. Entonces, eso requiere todavía, pues, más gasto. Ya que cuando lo saca uno de su blister, pues le pierdes. Le pierdes al valor. Entonces, por eso te digo que requiere más gasto. Mira, vamos a poner este escenario. Y te voy a ir mostrando pieza por pieza según lo fui consiguiendo el día de hoy. La primerita al llegar fue esta, Datsun. Yo te voy a platicar que cada que llego a la Y o a cualquier mercado, siempre procuro comprar algo rápido. No sé por qué, pero rápido me voy a cualquier puesto. Me apuro a recorrerlos pronto para conseguir algo, algo de mi agrado. Esa siempre es mi meta, el conseguir algo rápido. Mira, vamos a darle zoom. Y esta fue la primerita que conseguí el día de hoy. Es una Datsun Micro Machine. Y ahí la tenemos, miren. Muy, muy bonita esta piecita. Voy a ponerla por aquí. Si quieres saber los precios, puedes mandarme mensaje aquí mismo en YouTube. O puedes buscarme en mi canal en Facebook como J Ángel de la Garza. J Ángel de la Garza. Después de esa camionetita, me encontré estas dos super piezas. Estas son de la marca Lesney. Ya son piezas muy antiguas. Ahí la tenemos. Matchbox Lesney. Debe ser de los años 60's. Entre 60 y 70. Sus puertas funcionan muy bien. Y ahí podemos ver el interior de la combi. Ahí está su mesita. Su quemacocos arriba. Su techo panorámico. Y está bien, bien cuidadita. Las llantas tipo plomo. Y ahí tenemos la base. Son piezas hechas en Inglaterra. Volkswagen Caravent. Así se llama. También ahí mismo, en ese mismo puesto, conseguí este remolque de la marca Honda que incluye su motocicleta. Este en lo personal nunca lo había tenido. Es igual de la marca Lesney. También de los años 70's. O 60's. La verdad es que necesito investigar. En el caso de Lesney, la verdad es que no conozco tanto. Pero sí son piezas ya muy, muy antiguas hechas en Inglaterra. Y ve qué bonita está. Muy, muy bonita. La motocicleta se puede desmontar, de hecho. Ahí está desmontada. Miren, ahí está. Igual, la ponemos. Aquí vamos a meterla de nuevo a la basecita. Y ahí está. Muy, muy bonita que está esa pieza. La verdad me gustó muchísimo. Le agradezco mucho al vendedor que aceptó el precio que le ofrecí. Entonces, pues le agradezco muchísimo. Después de eso me conseguí este Baby Rocket. Que pues ya pasó algunas batallas. Le falta el vidrio frontal. Aquí lleva un vidrio y la pintura está algo gastadita. Es igual, pieza vintage. Es Hot Wheels Red Line. Esta pieza se llama Baby Rocket. Vamos a darle zoom para que veas el nombre. Ahí está, miren. Rocket by Baby. Así. Y son pues llantitas Red Line. También hablando de Red Line. Vamos en orden, recuerden. Salió este. Que está muy bonito. Me gustó mucho que el cristal está, pues muy cristalino. Vaya. Es muy, muy transparente. Trae aquí su motor. Y este te voy a mostrar la base y el nombre. Es un Jack Rabbit Special. Igual, de 1970. Ya son piezas muy, muy viejitas. Y están bien, bien preciosas. Mira. Mira. Ahí está. Vamos a seguir. Vámonos rápido. En orden. Como te digo. Después conseguí otro. Otro Dixie Challenger. Para la colección. Yo por ahí tengo muchos ya de estos. Tengo algunos. Que será como unos seis o siete de estos. Y este viene a unirse a ellos a la colección. También llegó esta Spider-Man. No sé si sea mexicano. El mexicano se supone que no trae nada aquí al frente. La verdad, pues este tampoco lo trae. Pero la pintura no se ve tan gruesa. Necesito la ayuda de los expertos para comprobar si es mexicano. Ahí está. Es el auto de Spider-Man. Y por último. Conseguí. Esta Caribe. Esta Caribe de la marca Lesnia. Y esta. De hecho viene como Golf. Es del año 76. Volkswagen Golf. Super Fast. Y esta te voy a decir por qué la compré. Me gustó mucho. Voy a quitar estos de aquí. Pero inmediatamente cuando la compré. Pensé en esto. Te fijas que trae su tirón. Entonces. Aquí la ponemos. Y ahí la tenemos. Y ahora sí. ¿Qué te parece? Vamos a darle un poco de zoom. Y vamos a que enfoque. Ahí está. Y entonces me gustó mucho. Me lo imaginé en la mente. Luego, luego cuando la vi. Dije. Dije esa pieza. Va a lucir así. Con su remolquito. Su motocicleta. En la Golf. O Caribe. Como la conocemos aquí en México. Pues esto fue lo que conseguí amigos. En la jardinera. En la Y. Acá en Monterrey. La verdad. Creo que me fue muy bien. Te digo que muchas de las piezas son para venta. De hecho. De todo esto. El que es seguro que me voy a quedar. Es este Dixie Challenger. Y esta Datsun Micro Machines. Esto se queda completamente en la colección. Sin discusión. De lo otro que conseguí en Blister. Se quedan las dos M2. Por el momento. Que son estas. Estas no salen de la colección. Por el momento. Y se queda una de las Toyotas. Que vamos a abrir. Todo lo demás. Ah bueno. También saben cuál. Esta también se va a quedar en la colección. De ahí. Todo lo demás está a venta. Entonces. Si algo te gusta. Y quieres saber el precio. Pues puedes mandarme un mensaje. Puedes mandarme un inbox. Ahí en Facebook. Búscame como Jangel de la Garza. Y te puedo decir. Qué piezas tengo en venta. Y el precio. De estas piezas. Te invito a que te suscribas aquí. En el canal. Ponle por favor a seguir. Puedes activar la campanita. Y de esa manera. Youtube te va a avisar. Cada que yo esté subiendo videos. Soy Jangel de la Garza. Te mando un saludo. Desde Monterrey. Espero tengas excelente día. Y esta fue la cacería. De hoy sábado. 28 de enero. Ya casi se acaba. El primer mes del año. Te mando un saludo. Un abrazo. Y éxito en lo que hagas. Adiós.